Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB101. En el video de hoy veremos los modos de disparo. Los temas que cubriremos serán el modo normal, modo automático, modo fijo o fix y modo único o single. Si observamos en el osciloscopio, en nuestro caso en particular, solo hay dos modos de disparo, el normal y el auto. El modo fijo y el modo single no están en todos los osciloscopios. Voy a explicar el modo normal y el modo auto. La vez pasada, en el video pasado, vimos que con este control se escoge el nivel de disparo. Si me paso por encima o por debajo de la señal, del valor de la señal, en el modo auto, estoy en el modo auto, el osciloscopio empieza a disparar aleatoriamente, la señal no se va a ver sincronizada, pero se va a observar una señal. Eso sucede en el modo auto. Si halo la perilla hacia afuera, tendría el modo normal, que está aquí arriba. Aquí también puedo controlar el nivel en el cual va a iniciar la señal, pero si me paso fuera del límite, no se vería absolutamente ninguna señal. Esa es la diferencia entre el modo auto y el modo normal. Otra vez, en el modo normal, si estoy por fuera, no se ve señal en la pantalla. En el modo auto, si estoy por fuera, se ve una señal, pero no se ve sincronizada. Finalmente, el modo fijo o fix, dispara siempre al nivel promedio de la señal. Y en el modo single, profundizaremos más adelante en otro video. Para resumir los temas que hemos visto el día de hoy. La visualización de la señal en diferentes modos de disparo y los controles de nivel y pendiente del circuito de disparo. Y hasta aquí nuestro video acerca de los modos de disparo. En nuestro próximo video veremos la desviación horizontal. Muchas gracias.